Sé que a muchas personas os va a sorprender lo que voy a decir, pero creo que este año la mejor compra si estás buscando un iPhone puede ser el iPhone 15 o el 15 Plus Y aunque sé que tiene algunas ausencias que para muchos pueden ser importantes, viniendo de un iPhone 15 Pro Max y teniendo en cuenta lo que te ahorras, lo tengo más claro que nunca Esta es la mejor compra Y es la mejor compra por muchísimas razones, pero sin ninguna duda es porque al final la experiencia que he tenido en mi día a día ha sido mucho más parecida de lo que yo me esperaba Con un teléfono 500€ más económico que un iPhone 15 Pro Max y esto o habla muy bien del iPhone 15 o muy mal del iPhone 15 Pro Max Lo primero de todo, quiero empezar hablando del diseño porque este año me ha enamorado De hecho, os lo dije el año pasado con el iPhone 14 que no merecía nada la pena respecto a un iPhone 13, pero esta vez sí que he notado muchos cambios Lo primero es que aunque sigue estando construido en cristal, esta vez le han dado el toque mate que el año pasado tenía los modelos Pro y que este año también tiene los modelos Pro Y aunque no, no está construido en titanio sujetando uno al lado del otro es casi imposible notar las diferencias Además, algo que me gusta es que los colores, aunque sí que es verdad que son muy apagados y todos tienen muy parecido al blanco Son colores un poquito más divertidos y un poquito más bonitos para mi gusto que incluso lo de los modelos Pro Así que personalmente es un diseño que me ha parecido precioso Además, el agarre en la mano es súper cómodo, no pesa prácticamente nada y sigue teniendo dos cosas que para mi gusto son positivas La primera es el puerto USB tipo C Y sí, sé que no es el USB 3.0 que llega a 10 GB por segundo Pero la gran mayoría de personas que van a usar el teléfono en el día a día No van a pasar archivos de gran capacidad a su ordenador y realmente no van a notar la diferencia entre que sea 3.0 o 2.0 Además, como la velocidad de carga es idéntica, por mucho que el Pro Max tenga el 3.0 Realmente no hay diferencias y esto a mi me ha venido genial Porque con un simple cable puedo cargar cualquier teléfono, el ordenador, la tablet y por supuesto ahora también el iPhone 15 Lo segundo es que a mi personalmente lo prefiero, viene con la palanquita entre sonido y silencio Y sé que el nuevo botón de acción tiene muchas posibilidades y quizás en el futuro con una próxima actualización sea mucho más interesante Pero a día de hoy, en mi día a día, no ha supuesto ninguna diferencia Además, esta pequeña clac que hace el teléfono cuando lo cambias entre el modo silencio y el modo sonido A mi personalmente me gusta Y luego, el tercer punto que me ha encantado es que aunque tengamos un teléfono más pequeñito Y en teoría con menos espacio, el sistema de sonido es espectacular De lo mejor que he escuchado en mi vida en un teléfono Y repito, para ser 500€ más económico que un iPhone 15 Pro Max Que en teoría es de titanio y el mejor iPhone que se ha hecho en la historia Para mi, por lo menos en el diseño, no ha habido diferencias El segundo punto por el que para mi este iPhone es muy recomendable Y de verdad, digo muy recomendable Es por las cámaras Y hablo tanto de las cámaras traseras como de la cámara selfie Es verdad que en este iPhone no tenemos 3 cámaras como en los modelos Pro No tenemos esa cámara teleobjetivo Pero después de hacer muchas fotos Y digo, muchas fotos Tanto con el Pro Max como con este iPhone 15 normal Realmente no hay prácticamente diferencias En primer lugar, tenemos una cámara de 48 megapíxeles Que es la misma que teníamos el año pasado En los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max Pero con algunas pequeñas mejoras Gracias al software Y que este año las fotos de forma automática Salen a 24 megapíxeles En vez de los 12 del año pasado Y aunque esto pueda parecer que no es un gran cambio De verdad, es una cámara impresionante En cualquier condición estaréis viendo La cantidad de fotos que he hecho Me ha gustado muchísimo Incluso, aunque no tengamos una cámara teleobjetivo Para usar un zoom 2x, 3x o incluso un 5x Mantiene muy bien el tipo Si, es verdad que no es óptico Y comparado contra un teléfono que lo tiene Pues se queda un poquito por detrás Pero realmente creo que las cámaras de este iPhone son espectaculares Y si lo tuyo es grabar vídeo Pues de verdad que aquí, junto a un S23 Ultra Son los dos mejores teléfonos del mercado Estabiliza súper bien La voz la recoge muy bien Incluso podemos aislar el ruido externo Para que el sonido sea incluso mejor Tanto en vídeo como en llamadas Y creo que son de esas cositas Que realmente aportan mucho valor Pero como os he dicho No me quiero centrar únicamente en las cámaras traseras Sino también en la cámara selfie Y es que este año el iPhone 15 incluye la isla dinámica En la gran novedad que tenían el año pasado Los iPhone 14 Pro y Pro Max Este año lo tenemos en el modelo más económico Y la verdad es que ya no solamente es que a nivel estético Pues sea más bonita Y tenga incluso mucha más funcionalidad Que el típico notch antiguo que teníamos en los modelos anteriores Es que la cámara es de una calidad extraordinaria Y tanto para hacerte fotos, vídeos Como para subir cosas a redes sociales Me parece una cámara espectacular Así que si estás buscando una cámara de muchísimo nivel Simplemente que no te quieres ir al modelo Pro o Pro Max Porque no tienes el dinero O porque no lo necesitas Con el iPhone 15, el normal Y evidentemente el Plus Que es el mismo pero un poco más grande Tu experiencia te aseguro que va a ser más que satisfactoria No compres un teléfono Porque te lo hayan vendido mejor A veces es mejor buscar Lo que nosotros queremos Que lo que las marcas nos quieren vender El tercer punto por el que este iPhone 15 Y repito es idéntico en el modelo Plus Me ha encantado Es por la pantalla Y no me lo esperaba Porque cuando vi que seguía siendo una pantalla a 60 Hz Me quise tirar de los pelos Y en ciertos momentos También me he tirado de los pelos Pero menos de los que me imaginaba En primer lugar Esta pantalla tiene tres grandes novedades La primera es el nivel de brillo máximo Que llega hasta los 2000 nits Es el mismo nivel de brillo Que en los modelos Pro y Pro Max Y repito Es un gran avance Porque es mucho más Que los iPhone 14 iPhone 13 Etcétera Y os aseguro Que cuando estás a plena luz del sol Se nota mucho el brillo máximo Lo segundo Es que este año Los marcos de la pantalla Son mucho más finitos De hecho Igual de finitos Que los modelos Pro y Pro Max O por lo menos Comparado uno contra el otro En mi mano al lado Es casi imposible notar las diferencias Y se agradece Tener un teléfono Con una pantalla tan bien aprovechada Repito Sin ser el buque insignia Sin ser el más caro Sin ser ahí el top de lo top Pues oye A mi personalmente Me ha gustado Y lo tercero Es que los colores O por lo menos La calidad de imagen Que me ha transmitido esta pantalla A mi me ha gustado mucho más Que en el iPhone 14 En el iPhone 13 Y modelos anteriores Y esto no es tan habitual Notarlo De una generación a otra Si Es verdad Que el tema de los 60 Hz Ha sido incómodo Sobre todo Porque yo estoy acostumbrado A los modelos Que tienen 120 Hz Un S23 Ultra Pasé a un iPhone 15 Pro Max Y al volver a un teléfono Con 60 Hz Los dos primeros días Los ojos lo notaban mucho Sobre todo Cuando desbloqueas el teléfono La animación Se ve como muy lenta Claro Si nunca has probado Una pantalla a 120 Hz Es imposible que lo notes Incluso Gente que lo ha probado Como mi madre Mi hermano Le pones uno al lado del otro Y tampoco notan la diferencia Si Quizás ven algo diferente Pero Si no se lo dices Ni siquiera lo saben Pero Claro Una persona Que se dedica a esto Si que nota mucho la diferencia Ahora bien Nunca has usado un teléfono A 120 Hz O para ti es irrelevante Seguramente Ni lo notes Y es más A los 2, 3, 4 días En cosas normales Como puede ser Jugar algún juego Ver algún vídeo Una película Contestar un Whatsapp No lo vas a notar Lo vas a notar más Cuando deslices Por una página web Cuando estés leyendo Alguna cosa Cuando desbloqueas el teléfono Y es algo que no me hubiera gustado Que estuviera Porque siendo realistas Es un teléfono de casi 1000 euros Presentado en 2023 Pero Realmente Teniendo en cuenta Para el público Al que va destinado Os lo digo en serio Me parece que es una decisión No voy a decir inteligente Pero sí que es menos dramática De lo que yo me imaginaba Además El Face ID Funciona igual de bien Que los modelos Pro y Pro Max Así que Oye Positivo Pero sí que hay algo Que tengo 100% claro Y es que por mucho Que sea más baratito Y que la construcción Sea idéntica Y caliente menos Que un modelo Pro o Pro Max Un teléfono de este precio Tienes que llevarlo protegido Que es como lo llevo yo Y es ahora Cuando os quiero hablar Del patrocinado de este vídeo Que no es otro Que Rhinoshield Y llevo muchos años Colaborando con ellos Por tres sencillas razones La primera Es que sus fundas Son realmente resistentes Soportan caídas De más de 3 metros y medio De altura Y os garantizo Que por desgracia Lo he experimentado Pero ningún teléfono Ha sufrido ningún daño Por lo menos En mis pruebas Que le he hecho Además Puedes elegir Tanto las fundas Solid Sud La Clear Case Que es la transparente Que es la que llevaba En el 15 Pro Max Que es preciosa O incluso Ponerle un protector de pantalla Un bumper O proteger las cámaras Con unos protectores Que tienen Puedes elegir Lo que tú quieras Lo segundo Es que tienen colecciones Oficiales Espectaculares Como con Dragon Ball Harry Potter Naruto La NBA League of Legends O diseños Que te puedes crear A tu propio estilo Y lo tercero Es que dan garantía De por vida Así que si dentro De 4 años La funda Se te ha roto Se te ha hecho amarillenta Que no pasa Pero bueno Si te ha pasado No te preocupes Te van a mandar Una nueva gratis A tu casa Y encima Con el código Que os dejo Por aquí abajo En la descripción Y en el primer comentario Fijado Para que no te lo pierdas Nunca Tenéis un 15% De descuento Con envíos gratis Internacionales Así que si queréis Proteger vuestro nuevo teléfono Sea un iPhone 15 Un Samsung O cualquiera Echadle un ojo A la web de Rhinoshield Porque sé Que os va a encantar Luego El cuarto punto Y es algo Que no me esperaba Es el tema De la potencia Es verdad Que este iPhone No tiene el último procesador De hecho Es el mismo procesador Que tenían el año pasado Los iPhone 14 Pro Y Pro Max Y es que este iPhone 15 Está justamente hecho De piezas De iPhones antiguos Pero les ha salido muy bien La verdad Las cosas como son Y es que al final El nuevo procesador A17 Pro Que parece mucho más potente Y mucho mejor Realmente da más problemas Que ventajas Calienta muchísimo Al final Lo van a tener que actualizar Para bajarle la potencia Para que no caliente demasiado Gasta más batería De lo que debería Y en el día a día No se nota Una potencia extra Y al final Este iPhone 15 Desde que lo saqué De la caja Hasta que lo vaya a cambiar No me ha dado Ni un solo problema O sea Las aplicaciones se abren Igual de rápido Que en el 15 Pro Max Los juegos Se juegan igual de bien Igual de rápido Que en el iPhone 15 Pro Max Todo el sistema operativo Se mueve exactamente igual No he notado Ni una sola diferencia Negativa Pero si que he notado Diferencias a favor Y es que Se calienta menos Y la batería Se gestiona mejor Es verdad Que no puedo comparar La batería De un iPhone 15 Pequeñito Contra un iPhone 15 Pro Max Porque es ridículo Por tamaño Por capacidad de batería Es incomparable Lo que si que he visto Es comparativas Entre un iPhone 15 Pro Max 15 Plus Y un iPhone 15 Pro Y 15 normal Y los modelos estándar Dan mayor duración de batería Que los modelos Pro Y Pro Max Y aquí no ha influido en nada La pantalla Always on Display Porque en este tipo de pruebas La pantalla Always on Display No se nota Lo más mínimo Porque ni siquiera Está activada Como tal Así que si encima Le activas La pantalla Always on Display Los iPhone 15 y 15 Plus Tienen mejor duración De batería Y al final Dices Oye Me estoy comprando Un teléfono Que es Igual de premium En cuanto a diseño Tiene unas cámaras Si Sin teleobjetivo Pero que en el día a día Son casi iguales Incluso en algún momento Me puede haber gustado Más una foto hecha Con el iPhone 15 Que con el 15 Pro Max Tiene Una pantalla Prácticamente idéntica Quitando los 120 Hz Tiene Incluso Mejor experiencia De procesador Y tiene incluso Mejor duración de batería Mismo sistema operativo Misma protección Contra el agua y al polvo Mismo sistema de sonido Quizás suena un poquito Peor Por tamaño Pero dices Oye Es que al final ¿Por qué tengo que pagar Esos 500 O 600 euros más Que cuesta un iPhone Pro O Pro Max? A mi personalmente Creo que no lo justifica Y si Es verdad Que yo me he tenido que comprar La versión de 256 GB Porque creo que el modelo De 128 a día de hoy Está anticuado Y el precio ya son 1089 Pero personalmente Creo que para mi gusto Salvo que necesites El modelo Pro Por alguna razón Que únicamente Tú sabes Los iPhone 15 y 15 Plus Creo que son la compra Y lo tengo más claro Que nunca Así que quiero que me dejéis Por aquí abajo En los comentarios Si os habéis comprado O un iPhone 15 O un iPhone 15 Plus Porque lo habéis decidido Y sobre todo Sed respetuosos Porque al final Entiendo que muchos vais a decir Pero es que por ese precio Me compro Un S23 Ultra Que es mucho mejor Por supuesto Estoy 100% de acuerdo Este vídeo Lo he hecho Para todos aquellos Que están buscando Comprarse un iPhone Y quieren hacer la compra Más inteligente Dentro de ser un iPhone Así que si os ha gustado Yo os agradezco De todo corazón Reventar ese botón De likes Para seguir teniendo El mejor contenido Al canal Y que si no te quieres perder Más reviews Comparativas Los Pixel 8 S23 Fan Edition Y todo lo que se viene Lo único que tienes que hacer Es suscribirte Por aquí abajo Y activar la campanita Porque ya sabes Que esto es Intelector Y nos vemos En un Próximo Vídeo Vídeo